Me invade la intuición de la mañana y el temblor de una hoja en una esquina. Peces azules nadan y me asombran. Saludo a una gotera en la cocina. El periódico mancha mi día de tristeza. Tu recuerdo libera mi ternura. Invento que es verano y que detengo. Porque leo un poema, llueve en tu cintura. Y como el mar, le regalas sal y yo. Tu nombre está escrito en mí de algún modo. Y así te tengo en todo, en todo. Me lleva a ti la luz de un sentimiento. La nube densa de mí te comenta. El sonido secreto de tu nombre. La espuma blanca de mi única cerveza. Y como el mar, me regalas sal y yo. Tu nombre está escrito en mí de algún modo. Y así te tengo en todo, en todo. O en casi todo, en casi todo, en casi todo. Y así te tengo en todo, en casi todo. Y así te tengo en todo, en casi todo. Y así te tengo en todo, en casi todo.